Con P.U.V.s he podido vender de una manera muy fácil. Idea que yo tengo, idea que realizo. Soy lo que llaman un emprendedor nato. Y es que hacer empresa no es nada fácil, pero cuando uno tiene una buena idea, vale la pena intentarlo, ¿no? Un día cualquiera estaba sentado en mi sofá, quise cambiar de canal, pero, oh, por Dios, no encontraba el control. Yo, ¿a dónde se van los controles, por favor? Hasta que pensé, sería genial tener el control, siempre bajo control. Así que creé el Yo Control O. Oh. Un dispositivo súper cómodo e intuitivo, capaz de mantener bajo control a esos inquietos aparatos que siempre quieren huir de nosotros. ¿Qué? ¿Dónde vas, pequeñito? ¿Quieres un Yo Control O? Fácil. Ya mismo te mando un link de pago con P.U.V.s. Va a llegar a tu WhatsApp y listo. Así de fácil. Sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!